El suplicio de la noche y el suplicio del día, el suplicio de la realidad y el suplicio del sueño despliegan ese movimiento que se ignora y al que otros pudieron no se como llamar vida como una tortura que desde lejos en la oscuridad pensara un animal sin ojos con el alma dormida soñando esta pesadilla como una tortura estudiada para que el sufrimiento aumentara poco a poco y más allá del momento en que se hizo insoportable haciéndonos aprender por la fuerza una ciencia del dolor como la única sabiduría posible, como la única sabiduría posible en la zona clausurada El suplicio de la realidad y el suplicio del sueño y mi cuerpo en el potro escribiendo su soltura como una vanidad veo ahora un potro en medio del escenario vacío o mi yo disponiéndose a recorrer una vez más los pocos pasos que caben en el callejón sin salida al que muestro como una vanidad y avanzaré, avanzaré mi cuerpo sin inteligencia ni alma por la calle en donde nadie me conoce no andaré por ahí contoneándome y hablando solo sin ver que llevo una mujer sobre mi espalda con las uñas clavadas en mis hombros y mordiéndome y mordiéndome el cuello ebria de mi sangre 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 y mordiéndome ebria de mi sangre ebria de mi sangre y mordiéndome ebria de mi sangre 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 y mordiéndome y mordiéndome